y díganme ustedes a quién no le gusta jugar con lego personalmente siempre he sido un fan de todo lo que tenga que ver con legos ya sean los videojuegos los bloques de construcción o incluso las series y la verdad es que no sé me encanta la idea de poder crear algo con tu propia imaginación y sin seguir ninguna regla pero también me encantaba seguir un instructivo para llegar a un resultado final si vas a una tienda de lego te vas a dar cuenta de la increíble cantidad de cosas que venden en ella desde carros torres eiffel arte e incluso flores pero hay algo que lego lamentablemente no ha hecho todavía si combinamos uno de mis juguetes favoritos que son los legos con uno de mis hobbies favoritos que son los teclados mecánicos nace algo completamente diferente este es el kit adam de kvd craft un teclado de 60% completamente hecho de legos puede ser un gran proyecto de fin de semana así que acompáñame a ver todo este proceso aquí tenemos la caja que es muy bonita con un diseño muy sobrio tenemos aquí al creador voy yo y en la parte de atrás tenemos algunas características del teclado al igual que las cosas que nos incluyen en la caja vamos a comenzar a abrirlo quitando esta pegatina de su parte inferior y veremos que adentro hay puras piezas para construir el teclado tenemos teclas tanto en color crema como en color gris dos monitos de minecraft que vienen incluidos con el teclado muy bonito detalle muchas piezas de lego para construir el teclado y el reposamuñecas los switches s2 cuadrados de esta marca tenemos una caja con un cable embobinado pequeño pero muy bonito una caja con los estabilizadores del teclado una caja con espuma de látex para rellenar el teclado un manual para armar el teclado que literalmente es un manual de lego e igualmente un manual para armar el reposamuñecas tenemos la carcasa inferior del teclado que es una gran plancha de lego unas planchas más pequeñas para los reposamuñecas dentro de esta bolsita tenemos la pc del teclado que está dentro de una bolsa antiestática tenemos una herramienta para remover teclas interruptores los empaques ya que este teclado es de montaje de empaque y también las gomas anti eslizantes que irán abajo del teclado tenemos otra espuma de relleno que irá entre el plate y la pcb y finalmente nuestro plate muy flexible todo lo necesario para los reposamuñecas y los monitos de minecraft los dejaremos para más tarde nos vamos a enfocar únicamente en ensamblar este teclado así que con el manual vamos a comenzar a ensamblar y vamos a pasar al primer paso que es ensamblar el núcleo que el núcleo consiste de los switches los estabilizadores el plate la espuma de porón y la pcb hot swap así que vamos a traer estas cosas primeramente vamos a dejar la pcb hasta abajo vamos a colocar nuestra espuma arriba de la pcb pero tendremos que quitar todos estos recortes que tiene en medio y así es como debería de quedar nuestra espuma con los recortes para cada interruptor y solamente lo vamos a dejar caer en nuestra pcb ahora vamos a traer el plate pero antes de colocarlo vamos a colocar los estabilizadores en la caja de los estabilizadores comentan que no vienen lubricados y que incluso vienen con una bolsa que tiene el lubricante los vamos a estar lubricando con crytox y permatex de una vez el proceso consiste en lubricar todas las paredes del stem del estabilizador este proceso se repite en los dos stems que lleva el estabilizador y también es recomendable lubricar adentro de la carcasa con esto listo ahora tomamos el alambre y lo vamos a sumergir en permatex para cubrirlo con esta grasa dieléctrica esta simplemente se insertará en el estabilizador y con esto ya habremos lubricado los estabilizadores pero tendrás que repetir el proceso con los otros tres con los estabilizadores listos ya los podemos instalar en el plate simplemente los vamos a deslizar en estas ranuras que tiene correspondientes para cada uno y luego simplemente apretarlos en su lugar así de fácil lubricar los estabilizadores es completamente opcional pero si mejora la experiencia de sonido del teclado con esto listo ya podemos colocar los interruptores en el teclado solamente debes de tomar un interruptor alinear sus pines con los de la pcb y simplemente presionarlo en su lugar repetiremos esto con los 64 switches de este teclado ya con el núcleo o core ensamblado ya podemos pasar a la parte b que es armar el case del teclado y como son los legos hay que seguir los pasos que nos dice la guía en este punto también tenemos que poner los empaques porque la guía dice que es mucho más sencillo ponerlos en este paso vienen aquí tienen adhesivo en su parte de atrás así que hay que retirarlos y quitarle como estos huequitos para los legos y con mucho cuidado pegarlo obviamente siguiendo la posición que nos menciona el manual y bueno así quedaría el teclado con la espuma inferior que venía extra incluida con el teclado solamente las puse en su lugar las presioné y quedaron de esta manera muy sencillo solo que esta parte del vídeo no quedó grabada no me di cuenta de que la cámara ya no estaba grabando vamos a recoger un poco el área de trabajo para poder continuar con el ensamble del teclado ahora sí podemos insertar el core de esta manera y continuar al paso número 6 y finalmente nos faltaría el paso número 7 y bueno así quedaría finalmente ensamblado todo lo del ego de este teclado y no me van a dejar mentir que el resultado es muy bonito se ve muy muy bien va a llamar definitivamente la atención en mi escritorio el proceso de poner las teclas será prácticamente igual al proceso de armar un lego solamente tomarás la tecla y la presionarás en su lugar así de fácil y sencillo es poner las teclas y bueno chicos ya estamos en el día número 2 ya terminamos de ensamblar el teclado ya quería probarlo pero se me olvidó que también viene con los reposamuñecas que hay que ensamblar y así es como quedaría el reposamuñecas viene con algunas piezas extra por si queremos conectar el reposamuñecas al teclado pero en mi caso quiero que sea independiente para ponerlo y quitarlo vamos a armar el segundo y así más o menos se vería el teclado completado se ve muy bonito es muy llamativo definitivamente se siente muy diferente a otros teclados que había probado antes y además un proceso muy divertido armarlo los reposamuñecas la verdad es que están muy cómodos les mentí cuando era lo último que íbamos a construir ya que todavía tenemos los monitos que venían con el teclado en este caso tenemos un esqueleto y lo que parece ser un Steve de Minecraft entonces vamos a armar estos y finalmente vamos a pasar a unas tomas de este teclado así que después de todo ese ensamble finalmente tenemos el resultado final me ha encantado porque ha quedado muy bonito y lindo la verdad es que este teclado llama bastante la atención y no solo su apariencia es la parte chida de este teclado sino que al ser compatible con Lego podemos construir cosas lo cual lo convierte en algo sumamente personalizable las teclas combinan perfectamente con este teclado son de PBT, perfil OEM en double shot y sus interruptores lineales se escuchan bastante bien diría yo como si estuvieras construyendo dentro de un juego de Lego ahora mismo los dejo con una muestra de sonido pero no todo es perfecto en este teclado y hubo un par de cosas que no me encantaron de él la primera la podemos notar principalmente en los reposamuñecas no sé si se alcanza a percibir en la cámara pero algunas piezas son de un tono diferente de blanco además de una textura diferente también algunos vienen medio rayados e incluso unos parecen que son usados no sé si se deba a la calidad de piezas que están utilizando que donde las guardan se rayan entre ellas pero se puede llegar a notar algo si eres muy minucioso si no le pones mucha atención la verdad es que ni lo vas a notar la segunda cosa estará en la carcasa del teclado que si lo levantamos y lo vemos de este perfil notaremos que está ligeramente pandeado hacia ese lado y junto con las gomas antideslizantes hará que el teclado no esté completamente plano en nuestro escritorio y se mueva de esta manera la verdad puede llegar a ser algo molesto puedes retirar estas gomas antideslizantes para no tener este problema pero yo se las dejé para ver si en un futuro este problema se corrige al final este es un teclado hecho de Legos y este problema iba a aparecer así que en la parte final llegamos a cuánto cuesta este teclado si lo quieres en un kit sin teclas e interruptores te va a costar 60 dólares y si lo quieres con los interruptores y las teclas va a costarte 100 dólares está disponible tanto en blanco como en color gris por 100 dólares creo que estamos delante de un muy buen teclado cuenta con iluminación RGB en orientación sur teclas e interruptores de buena calidad una construcción de empaque, software personalizable con QMK o vial y además de una experiencia y un teclado que es completamente único las espumas y los reposamuñecas son accesorios adicionales que podrás comprar junto con el teclado en mi opinión es un teclado que vale completamente la pena y es un excelente regalo para alguien que le gusten los teclados mecánicos ¿qué opinan ustedes de este teclado? déjame saber en la sección de los comentarios gracias por llegar hasta el final de este video y nos vemos hasta la próxima chao